Buenos días a toda la audiencia, les saluda Katia N. Varillas desde el segmento lírico del programa Aquí Nicaragua. El día de hoy, domingo 20 de noviembre de 2016, les traigo variedad cultural. Iniciamos con las efemérides literarias. Nacimientos, 1752. Thomas Chatterton, poeta inglés del período prerromántico, autor de la sátira Memorias de un perro triste. 1858. Selma Lagerloff, escritora sueca de fama universal y primera mujer en obtener un premio Nobel de literatura en 1909, autora de la aventura inolvidable El maravilloso viaje de Neil Holgerson. 1901. Nacim Hikmet, poeta y dramaturgo turco, considerado el más importante autor en esta lengua durante el siglo XX. Sus obras más importantes son La epopeya del jeque Bebredín y Cartas a Tarantabab. 1923. Nadine Gordimer, escritora sudafricana, premio Nobel en 1991. De Funciones, 1910. León Tolstoy, novelista ruso, autor de obras como Guerra y Paz y Ana Karenina. Sus ideas sobre la no violencia expresadas en libros como El reino de Dios está en vosotros, tuvieron un profundo impacto en personalidades como Gandhi y Martin Luther King. Y de nuestros poetas en Estados Unidos de América y el mundo, presento a la escritora y poeta Laila Flores de México. La poesía de flores es esencialmente metafórica, llena de ese sabor que deja el amor en su paso por todo. Puede ahondarse en su obra literaria en los grupos de Facebook La Dama de la Poesía y La Dama de las Poesías y Siete Mares de Letras. La escritora y poeta Laila Flores vive en México. Escuchemos uno de sus poemas. Eres esa luz que se cuela por mi ventana todas las mañanas. Eres, sin dudarlo, el primer pensamiento que cruza en mí al despertar. Y eres ese duende que me hace compañía y se oculta en mi imaginación. Laila Flores, México. En la tercera parte de este segmento nos ocuparemos de las reseñas históricas de Nicaragua con el artículo El origen de El cartel por el ingeniero Luis Roblero Gómez, escritor, cuentista literario e historiador de Granada, Nicaragua. Todavía por los años 30 del siglo XX, se podía ver por las calles de la ciudad, especialmente los días domingos por la mañana, un simpático conjunto de hombres y mujeres de extracción popular, que vistiendo ridículos y estrafalarios disfraces en un colorido desordenado, iban bailotando al son de un pequeño conjunto de bandas que ejecutaba una música alegre y popular. Integraban estos carteles, personas que gustosas se prestaban para este objeto, el que tenía como finalidad obtener dinero para la celebración de la purísima de Jalteba. Este divertido espectáculo callejero que divertía a chicos y grandes, recorría los barrios del sector oeste de la ciudad y el mercado. Formaban el conjunto de disfrazados, el macho ratón, un hombre con una enorme cabeza de asno bien elaborada, vestido con un raído saco, pantalones oscuros y corbata, todo ridículo. El macho iba seguido por una vieja andrajosa que sujetaba al animal con un mecate. La vieja presentaba enormes pechos y nalgas bien descomunales. Otros vestidos de cualquier modo con ropa vieja y raída, todos con sus respectivas máscaras de cartón o de tejido metálico, que eran importadas con aspectos diversos, como narizones con ojos chibolones y enormes bigotes, otros viejos horribles, toda suerte de rostros ridículos pero llamativos. Iban colombinas, payasos, etc. No faltaba en la muerte Kirina, un esqueleto humano bien elaborado, pintado en blanco sobre un traje negro muy ajustado. Pero el terror de los chavalos era el mismísimo diablo, con sus enormes alas negras fabricadas de viejos paraguas, con una cola larga y eréctil, cuernos colocados en la frente y pintados de rojo y las manos rematadas por unas enormes uñas de latón. Todo el diablo era negro, llevaba en la mano una tajona y su principal papel era correr tras los muchachos o presentarse a niños que su acompañante mantenía horcajadas. Había que ver los gritos desesperados de los chavalos cuando el diablo se les acercaba brincando como loco y las incontenibles risas de los concurrentes que gozaban de lo bueno con el susto y alarido de los pequeños espectadores y los que podían correr lo hacían con mucha diligencia para ponerse a buen recaudo del demonio. El mayordomo del cartel iba con una bolsa recaudando las limosnas entre los espectadores y vecinos, los que generalmente se mostraban generosos con sus contribuciones porque eran para la virgen. Un joven torete era llevado atado junto con el cartel, el que acostumbraban rifar en beneficio de la celebración de la purísima. La gente tomaba acciones de antemano, nadie se los sacaba porque salía favorecido un riquito del barrio que lo donaba de nuevo para volver a rifarlo. Todo esto se acabó y pasó a la historia terminando con aquellos tiempos de diversiones populares, sanas y llenas de alegría. Ingeniero Luis Roblero Gómez, escritor, cuentista literario e historiador de Granada, Nicaragua. Hablaremos de los poetas clásicos de habla castellana. La escritora, mística, santa y poeta Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada nació el 28 de marzo de 1515 y murió el 4 de octubre de 1582 en España. Fue beatificada el 24 de abril de 1614 por el Papa Paulo V y canonizada el 12 de marzo de 1622. Es venerada por la Iglesia Católica. Escuchemos su poema Ya toda me entregué. Ya toda me entregué y di Y de tal suerte he trocado Que mi amado es para mí Y yo soy para mi amado Cuando el dulce cazador Me tiró y dejó herida En los brazos del amor Mi alma quedó rendida Y, coloreando nueva vida De tal manera he trocado Que mi amado es para mí Y yo soy para mi amado Y dióme con una flecha Enherbolada de amor Y mi alma quedó hecha Una con su Criador Ya yo no quiero otro amor Pues a mi Dios me he entregado Y mi amado es para mí Y yo soy para mi amado Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada Santa Teresa de Jesús, España Hablaremos de la Real Academia Y el uso correcto Del idioma español o castellano Nos ocuparemos de los puntos suspensivos Los puntos suspensivos Se simbolizan por tres puntos seguidos Sin espacios y se utilizan para Indicar que una enumeración Podría continuar Indicar que se deja algo inacabado Indicar que en un texto Se elimina alguna parte En estos casos los puntos suspensivos Aparecen entre paréntesis O entre corchetes Les voy a compartir frases célebres De grandes pensadores La frase de hoy es del compositor Cantante, guitarrista cubano Pablo Milanés Quien nació en Bayamo, Cuba El 24 de febrero de 1943 Pablo Milanés es Junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola Fundador de la nueva trova cubana Escuchemos su frase En la cama su silueta se dibuja Cual promesa de llenar El breve espacio en que no está Pablo Milanés, Cuba Y voy a despedir este segmento lírico De aquí Nicaragua Con un poema de mi autoría A continuación Bohemio del amor El llanto de las nubes Ha llenado el océano La vida se evapora lento En el espejo El aljive resguarda La piel humedecida Del bohemio enamorado Que llora amargamente De tristeza De ira Y de orgullo El atalaya Sobrecoge La quietud Desde la bahía Al alegre Ruiseñor Que llorando Sonreía Al alma Que de angustia En el portal Desvanecía Batallando por amor Pues la guerra Ya perdía Bohemio de un amor La tristeza La ira Y el orgullo Dejaste en el ayer Se te pasó la vida Y te duele el corazón Que por ella latía Buscando en cada letra De su nombre Esos días Para ser de tu congoja Una bella poesía Katia N. Varillas Nicaragua Muchísimas gracias Ese pero De su nombre Adelante Sonre Enfam De su nombre Para ser Enfam Enfam Y Y Enfam Y Enfam Enfam De su nombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video